Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno hoy os traigo un juego que va a entrar en mi canal tendréis un vídeo de minecraft que creo acabo de subir ya, nueva serie de minecraft también pero bueno tendréis un vídeo de minecraft que acabo de subir y os voy a dejar en este canal y no se olvide de suscribirse hoy os quiero empezar con una serie que está en la canal, vale, tengo que ir la partida de la canal pero hoy me ha ido así que es que no me voy a dejar una nueva partida vamos pues vale, viene 880, me llamo Contourwise y me parece que es un poco de la gente que me parece que es una nueva partida no es una forma de la personalidad sino una forma de la personalidad que me gusta que me gusta la patada se va a mandar a la ala bueno no tiene audio ni nada pero bueno tendréis segundamente la gran figura de todo el fondo y la voy a poner el tercero que juego al al ponerse y tal no hay una capilla de estadios y una vez que no hay una relación con la profesión y no se olvide y no se olvide y no se olvide no, viva 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 ah, tu viva Todo el sol ya está en el borde Está muy bien esto de borde La tira por la tira de la tira Un poquito de mastojo, el otro. Aquí hay que tener un gran nivel. Me voy a recargar mi brutal. Me voy a hacer un gran nivel. Esa es la que voy a apelar. Vale, viene el 3. Tiene que ser que... Que hiciera todo una alma, y se está en la pancha. Ya la he ganado la 2. Y le voy a apelar la 2. Y le voy a apelar la 2. Me gusta mucho Unas Es amable, no es difícil y te es difícil Ah, ok Me carga muy grande por todos Perfecto Para, les metamos a ver sin que Para, me interesa, a mis comentarios ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Me vemos? Este juego me lo jugué en todas las unas años, pero... Pero bueno, pues, no es muy bonito porque... ...como creo que yo soy creada. No tengo dinero para grabar, pero este juego lo puedo sacar yo. Lo puedes usar para que no... ...y tengo que irnos a ver si no veo nada. Lo conseguí para otra vez, instalar. Para tener 3D. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Ya está, bien, ya está. No, no. No, no. ¿Can you love me again? ¿Can you love me again? ¿Can you love me again? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Este! ¡Rifo! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos! ¡A verla! ¡No, no, no! ¡Y USED! ¡A verla, no! ¡Felicidades d'amago! ¡Este es un momento en que yo me gustó mucho, Me gustó mucho que me gustó mucho, pero es como mejor... ¡y me gustó mucho! Bueno, no sé si me gustó el video Bueno, ahí sale el video ¿Qué es el favorito? ¿El like favoritos? No El like favoritos no es promo Vamos a ver que es una Misión más El like favoritos no me gustan mucho verlas ¿Vale? Porque Es mucho, mucho verlas No me gusta mucho Ahí porque Es un placer adiós Y aquí en este estilo En esta talla A ver que es un poco Eso de De las No sé, no sé No sé, no sé No sé No 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 y 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 ¡Oh, no! ¡Me levanta gente! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 ¿Pero dónde está? ¡Madre mía! ¡No me olvide yo aquí! ¡Ochenta! ¡Pum! ¿Bebemos de la petaca? Vale Coge de aquí, eh, mi amigo ¡Gracias! 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 ¡Amería! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!